¡Era la rata, santa, en peligro y fantasía! ¡Una guitarra con el anón, canta, canta de la lucía! ¡Era la rata, santa, en el cielo de la planta! ¡Con tus ojos, no lo chiquita, y tú te doy en aguas! ¡Era la rata, como tú! 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 ¡Era pune, oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú óúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.